La minería dinamiza la economía y Cerro Maemón es una realidad del desarrollo minero a mediana escala. Corporación Minera Dominicana trabaja por el desarrollo sostenible, incentiva la preparación académica en los jóvenes del COPEI, los Martínez, la raíz y a lo interno de la empresa, mediante cursos técnicos a través del Infotep. Corporación Minera Dominicana Cormidón, firme soporte de la minería mediana escala en la República Dominicana. Mina Cerro Maemón, avanzando juntos con la población.